¿Cómo es un texto de las Escrituras? 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 características de esta historia, vamos a ver inmediatamente el paralelo con nuestro Señor Jesucristo. En este caso el remedio estaba al alcance de todos porque la serpiente de bronce no fue puesta en un lugar escondido para unos cuantos, sino que fue levantada muy en alto en un asta y en medio del pueblo bien visible para todos, bien visible para todos. Y así Cristo es accesible para que todos podamos llegar a Él. Aquí nosotros podemos ver un despliegue de la benevolencia del Señor. Los israelitas no tenían derecho a esperar nada de la misericordia divina, habían pecado gravemente contra Dios pero Dios en su infinita bondad trató sus males dándoles sanidad y vida en vez de castigarlos con juicio y muerte. De la misma manera cuando éramos nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros mostrándonos así su gran amor. Eso lo dice Romanos capítulo 5 verso 8. Me parece impresionante y yo cuando preparaba la clase solo podría imaginarme algo cuando se veía la serpiente de bronce en medio del pueblo en un lugar visible con acceso para todas las personas al alcance de todos. Y eso es precisamente lo que hace la predicación. La predicación del evangelio es transmitirle, hacer accesible a las personas el remedio a su mortal enfermedad. Por eso es ese afán del Señor de decirle a sus discípulos en la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. O sea, hagan visible este mensaje. ¿Cuál fue la terrible condición en la que se encontraban las naciones gentiles antes de la gran comisión, antes de que el Señor viniera, antes de que el Señor caminara por esta tierra bendiciendo a las personas con su doctrina, predicación, milagros? ¿Qué sucedía antes con las naciones de que el Señor muriera en la cruz y de que resucitara el tercer día y de que ascendiera a los cielos? ¿Qué sucedía antes con las naciones? Lo dice el apóstol Pablo a los efezos. Decía que las naciones de la tierra, todos los gentiles y extranjeros, estaban sin Dios y sin esperanza, sin promesas. Eran por naturaleza hijos de ira. Así estaba. Esa era la condición en la que se encontraban todas las naciones de la tierra, sin acceso a las promesas de Dios. Y por esa razón es tan importante. Hay gente que me dice, pobrecito, los indígenas murieron sin Jesús, solo hasta que llegan los españoles y predican de Jesús. Tampoco, porque los españoles llegan con la santa iglesia católica, apostólica y romana, que es una gran herejía, que es una cosa terrible esa religión y la gente siguió sin salvarse. Cuando hablo de que sea puesta lo que representa la serpiente de bronce en un lugar visible para todos, es predicar el verdadero evangelio. El Cristo del que habla las escrituras, hacerlo asequible a todas y cada una de las personas de la faz de la tierra. Esa ha sido la misión de la iglesia. Esa ha sido la misión desde los apóstoles hasta acá, de que transmitamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? La solución al pecado está tan asequible como la serpiente de bronce en medio del campamento de este pueblo pecador, que lo único que tenía que hacer era ver. Ahora, ese es otro punto. Ese es otro punto. Por ahora, asequible a todos. Por eso el evangelio tiene que predicarsele a todas las personas, sin excepción, sin excepción y sin límite en todo tiempo. Un punto B acerca de los resultados de la aplicación personal del remedio divino. Era un remedio muy sencillo. Era un remedio muy sencillo. Tan sencillo como esto. Los que fueron mordidos solo tenían que poner su mirada sobre la serpiente de bronce. No podía ser más fácil, pero lo difícil era confiar en que por el simple hecho de mirar a una serpiente inanimada de metal, obrando como antídoto contra el veneno de una serpiente viva, se curarían las heridas mortales. Y sin embargo, lo único, el único remedio era la mirada de fe. La mirada de fe. A mí esto me parece impresionante. Entonces, pónganse en los zapatos de esta gente. Esta gente hasta ahora se está familiarizando con lo sobrenatural, pero ahora no los estoy excusando de la incredulidad. Sencillamente estoy hablando de manera cronológica. Ellos después de 430 años de vivir en el, perdón, 400 años en Egipto, ellos solo están acostumbrados a la esclavitud. Pero el Señor los saca de Egipto con brazo fuerte y grandes señales. Diez plagas. Luego abre el Mar Rojo. Luego les hace descender pan del cielo. Y ahora está sucediendo lo de estas serpientes. Que los piquen las serpientes en medio del desierto para nada es milagroso. Es providencial. Porque la providencia del Señor fue la que evitó que a los animales que habitan en el desierto de manera natural no los picaran. Entonces, ellos hasta ahora se están familiarizando con todo esto milagroso que está sucediendo. Pero es que la cosa es evidente. No se cree que hayan pasado muchos años desde que salieron de Egipto hasta esta situación. Eso fue muy, muy recién comenzando este peregrinaje de 40 años. Entonces, que el Señor les diga a ellos que miren este objeto inanimado de metal para poderse sanar. Ellos obviamente tienen una batalla en su corazón por creer. Porque les están invitando a que pongan su confianza en algo completamente sobrenatural. Y yo les pregunto, ¿acaso no es eso lo que hacemos nosotros cuando predicamos de Cristo? Es que es muy natural para nosotros que la gente se levante de la tumba al tercer pie y resucite. O sea, es de lo más normal que pasa. O sea, nombrenme con los dedos en la mano cuántas personas a voluntad entregaron su vida y la volvieron a tomar. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Era un remedio muy sencillo. Pero si yo solamente dejo con que es muy sencillo, sí. Sencillo el ejercicio de ejecutarlo. Poner sus ojos en la serpiente. Mirar la serpiente de Rebus. Pero es un ejercicio tan sencillo, pero tan imposible en alguien que el Señor no ha producido. El remedio es el mismo para nosotros el día de hoy. Pues de igual manera, los pecadores solo tenemos que mirar con fe a aquel que fue levantado en la cruz. Una sola mirada sobre el Cristo crucificado nos sanará de las mordeduras de la serpiente del pecado. Esto es lo impresionante. Juan 3.14 dice eso. El Señor Jesús le dice a Nicodemo que así como fue levantada la serpiente de Oros en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Y Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Efectivamente, renunciando a todo otro procedimiento y sencillamente mirando al Señor levantado para nuestra salvación, experimentaremos los beneficios de su misericordiosa gracia. Y aquí me parece impresionante lo que vamos a hablar porque seguimos en este punto. Seguimos en el punto de que es un remedio sencillo, tan sencillo por lo sobrenatural que es. Poner los ojos en Jesús. En el caso de estas personas, poner sus ojos en la serpiente de Oros. Nótese un detalle interesante. El objeto que produjo la cura fue formado en la semejanza de aquello que producía las heridas mortíferas. Así, nuestro divino Salvador, aunque completamente libre del pecado, fue enviado en semejanza de nosotros los seres humanos que habíamos caído y habíamos pecado. Contra Dios. Romanos 8.3 Aquella figura levantada en el asta no producía ningún efecto, sino que era, perdón, si no era mirada. O sea, esta serpiente de Oros no producía ninguna sanidad si la persona que había sido picada, que estaba muriendo lentamente producto del veneno completamente mortal, que corría entre sus venas como lo explicamos la semana pasada. Si esta persona moribunda no miraba a la serpiente, nada sucedería. Así también, si los pecadores desechan la justicia de Cristo o desprecian los beneficios de su gracia, tampoco sus heridas serán sanadas. Cristo en la cruz no salva si no es mirado por la fe, como hemos leído en Hebreos 12.2, fijando la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo dice la Nueva Avisión Internacional. Eso es una mentira si yo, yo por ejemplo me paro en la iglesia y yo digo, Cristo murió por todos ustedes. Yo no puedo decir, ustedes nunca me van a escuchar predicar de esa manera. Alguna vez prediqué así. Pero desde que estoy hace unos años en la fe bíblica, no volví a predicar de esa manera, porque esa seguridad no la tiene ningún predicador. Jesús murió no por todas las personas. Y un predicador no puede dar esa falsa noticia. Entonces, el Señor Jesús murió por aquellos que depositan su fe en Él. Ahora, estas personas que depositan su fe en Jesús, la única manera en que una persona deposite su fe en Jesús, es que Jesús ya habite dentro de Él y por esa razón produce fe que le permite creer en Jesús. El mismo Juan 3, pero ahora el verso 16. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Yo les he explicado esto varias veces. La forma de decirlo correctamente es, todo aquel que cree en Él. Pero no, el texto dice es, todo aquel que en Él cree. Y lo que significa literalmente, lo que trató de decir Juan, el apóstol Juan, con ese todo aquel que en Él cree, es que no hay la capacidad de creer en Jesús, si primero Jesús no habita en nuestro interior para poder creer. Eso es impresionante. Lo mismo sucedía con estas personas. Hubo gente, escúchenme bien, en esto tenemos que enfatizarnos, como todas las épocas del tiempo, donde aún las personas que murieron al lado de Jesús, una sí creyó y una no creyó, siempre va a haber gente que cree y gente que no cree. Lo más seguro es que hubo personas, porque el pasaje lo que habla es de la solución. Y habla de personas que ven, pero no habla de totalidades. No decía, todos se salvaron, todos se curaron. No, dice, todos los que veían la serpiente de bronce, eran sanados. Y le aseguro que todas las personas que tomaban la decisión de poner su mirada en la serpiente de bronce, era porque la fe los movía a hacer esa acción. Cristo en la cruz nos salva. Si no es mirándolo por la fe a Jesús, no podría hacerlo, como lo hemos leído en Hebreos 12. Ahora, escuchen esta bomba tan maravillosa. En término griego, es muy enfático, aforontes. Es un participio presente en voz activa. Significa mirar después de haber apartado la mirada de otras cosas. De hecho, es dejar de mirar algo para concentrar la mirada en una cosa única. Es decir, era dejar de ver el mundo para ver esa bendita serpiente de bronce. Es que eso acaso no es lo que hacemos nosotros cuando abstraemos nuestra mirada del mundo y la fijamos en nuestro Señor Jesucristo para salvación. ¿Por qué fue tan terrible el pecado de la mujer de Ló? Porque la mujer de Ló dejó de poner sus ojos hacia donde las estaba guiando los ángeles y volvió a ver su rostro a Sodoma y Gomorra. Ella no se abstrajo de la salvación que le estaba dando el Señor, sino que puso su mano en el arado y volvió a ver atrás. El mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos eso. El que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás no es digno de mí. Porque una persona, escúchenme bien, lo pierde todo para seguir al Señor Jesucristo. Eso significaba poner los ojos en la serpiente y es lo que significa poner los ojos en el Señor Jesús. Ahora, el punto C, era un remedio eficaz. La grosa curación sería una realidad hecha efectiva a cualquiera que mirara a la serpiente de bronzo. Todo aquel que mira a Cristo comprobará la verdad de estas afirmaciones que leemos en Isaías y en Hebreo. La sanidad era gratuita y de pura gracia porque aún el hecho de mirar era porque Dios producía esa fe para poder mirar. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, dice la Escritura, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra para sanarlos y así los libró de la muerte. Salmo 107, del 19 al 20, con un paralelo maravilloso también en Mateo 8, 16. No había ninguna ceremonia especial que tuviera que acompañar la mirada como recibir un bautismo sacramental o hacer obras meritorias o presentar ofrendas en calidad de sufragios o de impuestos celestiales donde te ganas algo por dar. Y esto es una completa irónica. O sea, eso lo estoy nombrando de manera irónica, protestando en contra de lo que enseña la Iglesia Católica Romana, de que la salvación es sacramental. A través de la realización de sacramentos, la persona gana gracia para poder ser salva. Para nada. No había ninguna ceremonia especial que acompañara la mirada. Era una mirada de fe y eso bastaba. Les aseguro que hubo personas que renunciaron a mirar la serpiente y por eso se murieron. ¿Por qué no operó en ellos fe? Entonces debemos entender que este ingrediente es importantísimo. A muchas personas le vamos a predicar de Cristo. Muchas van a menospreciar esas palabras y otras van a capitalizar esas palabras y correrán al Señor. Y lo abrazarán y encontrarán en la salvación. Hablando, por ejemplo, del bautismo cristiano, las buenas obras y las ofrendas voluntarias, todos estos comportamientos siguen a la salvación. No producen salvación. No puedes conseguir salvación a través de las obras. La salvación es por gracia. No es por mérito. No es por mérito. Y el texto que aparece ahí es Efecios 2, del 8 al 10. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es obra de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y también dice en el verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que una persona tome la decisión de bautizarse luego de ser salvo, ¡maravilloso! Que una persona cambie su comportamiento y empiece a vivir una vida en santidad después de que se convirtió. ¡Maravilloso! Obviamente es el producto directo de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado. Que una persona da ofrendas voluntarias para sostener a su iglesia local y para que se extienda la obra evangelística, ¡maravilloso! Esa generosidad viene también producto de que fuiste salvo. Pero ninguno de esos ejercicios, ninguna de estas obras, preceden. Preceden. No están antes de la salvación. De hecho, son posteriores a ello. Otro punto del resultado de la aplicación personal del remedio era un remedio seguro. ¿Por qué hablo de la Biblia? ¿Y por qué pregunto si es confiable? La persona que había sido mordida por las serpientes podía confiar en el remedio. ¿Y saben por qué podían confiar en el remedio? Porque tenía la promesa de Dios. Y esa promesa era, si ustedes ven a la serpiente de bronce, vivirán. Era la confianza en las palabras de Dios dichas por el enviado de Dios en ese momento, Moisés. La palabra escrita de Dios es para nosotros los cristianos la única palabra fiable que nos promete la vida eterna para confiar en Cristo Jesús. Punto E de los resultados de aplicar personalmente el remedio divino. Era un remedio que actuaba instantáneamente. Era un remedio que actuaba instantáneamente. Cuando alguno miraba a la serpiente de bronce, vivía. Es decir, que no era por partes, no era paulatino, no era que le empezara a bajar la fiebrecita, no era que se le empezaba a deshinchar la mordedura, no era que le dejaba de arder poquito a poco las venas porque sentía que se quemaba por dentro. No, la posesión de la salvación no es un proceso por partes. Es un hecho inmediato que tiene lugar una vez y para siempre y que ocurre en el mismo momento en que el pecador mira con fe. Las serpientes no fueron quitadas como el pueblo lo había pedido. continuaron mordiendo, pero la misericordia divina obró prontamente. Esto es increíble, mis hermanos. De ahí en adelante, esa providencia del Señor que había evitado que las serpientes se acercaran a ellos y los picaran, esa providencia del Señor fue retirada por el pecado del pueblo. Y el pueblo tenía que vivir en las condiciones que normalmente cualquier otra persona viviría en medio de un desierto cuidándose de estas serpientes que eran los habitantes naturales de ese territorio. Aunque las serpientes entonces no fueron quitadas como el pueblo lo había pedido, continuaron mordiendo, pero la misericordia divina obró prontamente. Así vemos que cuando Pablo rogó al Señor también que quitara el aguijón de su carne que lo atormentaba, no tuvo el favor solicitado, pero recibió la seguridad de que la gracia de Dios equivaldría a sus anhelos. Segunda de Corintios 12 del 7 al 10 dice el apóstol Pablo te he clamado ya tres veces por este asunto. Hay gente que piensa que era una enfermedad o era su misma naturaleza pecaminosa que es ese remanente de pecado que aún persiste en nosotros durante toda la vida y con el cual también como todos los creyentes del apóstol Pablo batallaba no que él practicara el pecado, pero sí él podía encontrarse en situaciones donde podía haber evidencias de pecado en su vida donde él podía ver aún los efectos de la maldad en su vida y tal vez sufría por ello. Algunos otros dicen que era una enfermedad que en los ojos que lo atormentaba profundamente y pues que para él le parecía algo terrible que pudiese administrar sanidad a otros y no tenerla él. No tenemos la seguridad de cuál fuera el aguijón de la carne del Señor. Lo que sí tenemos la seguridad es que el Señor nos le quitó ese aguijón de la carne. Dice la palabra en 2 Corintios 12 que el apóstol Pablo describía ese aguijón en la carne como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se lo recuyecieran demasiado. Y el Señor no se lo quita sino que le dice bástate mi gracia. Hay otras traducciones que dicen no te basta mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad. Es como que el Señor no quitó de nosotros ese remanente de pecado por completo para que nosotros dependiéramos completa y absolutamente de él. Mis hermanos si nosotros alcanzáramos la perfección en esta vida lo primero que haríamos en nuestra condición humana es que nos soltaríamos de Dios dejaríamos de depender de él. Pero es precisamente la debilidad durante este peregrinaje que yo les he hablado vuelvo y repito para que entiendan este signo que estoy haciendo tan hermoso. Yo les he hablado que la salida de Egipto es la salida de la esclavitud del pecado que el peregrinaje del pueblo de Israel 40 años en el desierto es nuestro peregrinaje terrenal hasta llegar al cielo y que la tierra prometida significa el cielo. Esta es la tipología que hay de estos tres escenarios y de estos tres movimientos geográficos que tuvo el pueblo de Dios llamado Israel. Bueno, eso pasa también en el creyente y el creyente al igual que Israel tenía que peregrinar por esos 40 años y de aquí en adelante retirada la providencia de Dios en cuanto a que no se acercaran las serpientes por su propio pecado. Ahora ellos tenían que lidiar con las serpientes pero cada vez que alguien lo picara ellos veían la serpiente de bronce y esto se iguala a que en nuestro peregrinaje todo ese tiempo hasta que llegamos a la gloria tenemos que vivir con una condición donde el Espíritu Santo habita dentro de nosotros pues también hay un remanente de pecado que no le podemos dar largas y que tenemos siempre que sujetarlo al poder del Espíritu Santo al poder de Dios en nuestra vida y recordar que somos lo que somos es por la gracia de Dios no por nosotros mismos. Mis hermanos la tipología de la serpiente de bronce es tan rica que podemos ver todo esto en ella. Otro punto del resultado de la aplicación personal del remedio divino era un remedio suficiente por eso la sanidad fue total consumada no había un remedio para algunos y otro remedio distinto para otros así es como el don de la salvación siendo Cristo el único remedio disponible es suficiente para todos y por igual no hay caminos alternativos cuando la palabra de Dios dice que la puerta de la salvación es estrecha y ancha es la puerta de la perdición habla de que la perdición a ti te muestra muchas opciones para ser salvos mientras que la puerta angosta es la que nos conduce a la salvación es porque la puerta es Cristo él también dijo yo soy la puerta la puerta es Cristo y solo hay una opción para ser salvos y es Cristo intentar añadir a la obra perfecta de Cristo cualquier clase de esfuerzo humano o sacrificios personales anularía la gracia divina entonces mis hermanos Gálatas 3 11 y también el capítulo 5 el verso 4 dice de la gracia habéis caído cuando la gente intentó añadirle a la gracia de Dios obras le dice el apóstol Pablo a los Gálatas les dice tan pronto tan pronto te dejaste seducir por otras doctrinas y fueron infieles a la fe de la salvación por la gracia pues él les decía de la gracia habéis caído si le añades a la obra perfecta de Cristo obras humanas ahora lo que le decía el apóstol Pablo a los Gálatas que la iglesia de Gálatas era una iglesia verdadera y le estaba describiendo a cristianos verdaderos decir de la gracia has caído no significa que ellos perdieron su salvación significa caer del sistema de salvación del evangelio por haber vuelto al sistema judaizante de las obras de la ley un pueblo que se un grupo de personas que se llamaron los judaizantes que entraron con esta nociva enseñanza a una de las iglesias establecidas por el apóstol Pablo ellos decían si Cristo murió por nosotros pero para ser para demostrar verdaderamente que somos salvos hay que seguir cumpliendo la ley y por eso hasta obligaban a los gentiles a circuncidarse viendo los los apóstoles que la circuncisión se estaba volviendo un tropiezo para que la gente tomara una decisión por Cristo porque el Señor nunca dijo eso que había que circuncidarse para salvarse ellos en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 hablan de que no es necesario de que ellos guarden estrictamente la ley ahora no está hablando de la ley moral sino la de la ley ceremonial y la ley civil y esto sencillamente bueno más allá de eso de la ley civil la ley ceremonial porque los gentiles no estaban bajo una teocracia entonces no estaban sujetos a la ley civil pero si a la ley ceremonial tampoco se iban a sujetar porque no tenían la obligación de circuncidarse si nosotros pensamos que porque nos portamos bien es como un añadido un adicional un inciso a la obra de Cristo estamos anulando las palabras del Señor Jesús en la cruz cuando el Hijo consumado es la idea entonces del texto de Gálatas es vuestra conexión con Cristo se hizo vacía o vana o vana inefectiva cuando no que caigas no que te desligues de Cristo porque una persona una vez ligada a Cristo una vez unida a Cristo nunca más se vuelve a separar un verdadero creyente no cae de la gracia y no se desliga de Cristo porque una vez unidos a Cristo no volvemos a separarnos de él eso es lo que se hace en un verdadero creyente una vez el Espíritu Santo ha venido en un verdadero creyente el Espíritu Santo no se va pero va a vivir una vida muy triste ese verdadero creyente pensando que puede agradar a Dios con sus obras cuando fue salvado por gracia por eso significa eso es lo que significa de la gracia habéis caído en esos pasajes de Gálatas vuestra conexión con Cristo se hizo vacía o vana inefectiva de Cristo está desprovistos los que por la ley os justificáis mis hermanos el mismo capítulo 8 de Romanos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y por esa razón debemos entender que si somos aceptos en el amado son por las obras perfectas de Cristo y no por nosotros las serpientes no seguirán pecando en este peregrinaje en alguna oportunidad Satanás intentará atacarnos intentará que bajemos la guardia pero en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer no es dejarnos llenar de culpa sino que podamos fortalecernos en la salvación por gracia y en la justificación que hallamos en Cristo Jesús y que aprendimos el miércoles en el culto de oración y que entendamos que no es por nuestras obras sino que solamente por las obras perfectas de Cristo esto de mirar a la serpiente en este peregrinaje sí que es aplicable a nuestra vida como creyentes mis hermanos habrá momentos donde creamos que defraudamos al Señor por un comportamiento incorrecto o porque nos soltamos en algún momento de esa bendita presencia de nuestro Espíritu Santo no que Él deje de habitar en nosotros pero como que tratando nosotros de tomar nuevamente el control nos soltamos de Él dejamos de orar dejamos de leer su palabra dejamos de ser efectivos en las disciplinas espirituales y empezamos a pensar nuevamente como tal vez podrísemos pensar en el pasado tenemos que sacudir la cabeza tenemos que levantar nuestra mirada y poner los ojos en Jesús y entender que a pesar de las olas y de la tempestad si ponemos los ojos en Él nos vamos a hundir como Pedro en medio de la tempestad nosotros ya vimos en clases pasadas tres puntos hoy estamos viendo el cuarto que son las características de este remedio tan maravilloso y ya terminando de haber visto esas características entramos a un quinto punto que son el resultado de la aplicación personal del remedio divino dice el verso 9 del texto que leemos de números así y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y los que creyeron en el remedio prescrito por el Señor fueron milagrosamente restaurados a un estado de completa sanidad la inflamación y la fiebre cedían la sangre quedaba libre del veneno las convulsiones cesaban el ritmo del pulso recubraba su normalidad el dolor desaparecía y el ser entero sentía los efectos de la renovación de manera inmediata en unos pocos momentos la curación era absoluta y se veía permanente así también el Señor Jesús usó este incidente tres veces como ilustración de su persona de su obra perfecta al ser levantado en la cruz Él habló de la necesidad de la cruz en Juan 3.14 donde decía es necesario que el hijo del hombre se levantaba así como se levantó la serpiente hablaba de la revelación de la cruz en Juan 8.28 donde cuestiona la fe de los fariseos y de que ellos sean verdaderos hijos de Abraham y aún habla del hecho de que el mismo Abraham creyó y de lo importante que era la fe en el hijo de Dios para poder ser salvos y que por ellos eran hijos del diablo y no hijos de Abraham porque Dios no depositaba en la fe que depositó Abraham y también habla de la atracción a la cruz de la cruz en Juan capítulo 12 verso 32 Señor Jesús fue muy intenso en este punto porque es importantísimo para la salvación de un creyente así la vida incorporable recibida de Dios se manifiesta plenamente en los vindicados mediante esa mirada de fe que nos conduce a una vida de obediencia y de servicio si ponemos nuestros ojos en Jesús por la fe la regeneración la conversión el nuevo nacimiento la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos llevará a ser obedientes y a vivir en servicio para un hombre esa es la vida verdadera del creyente vivir para la gloria de Dios séptimo punto vamos a ver el día de hoy bueno en el orden es el sexto más bien aquí el texto habla de el rey Ezequías el peligro de caer en la idolatría y el texto que vamos a hablar es del rey Ezequías tengo que hablarles de él y mencionarlos porque vamos a saltar en el tiempo y ya no vamos a estar en números ni en el desierto vamos a hablar de algo que sucede luego de esa época recuerden que esa serpiente iba a estar de manera permanente acompañando al pueblo mientras peregrinaba por el desierto porque en una que otra ocasión las serpientes iban a hacer a picar al pueblo de Israel al pueblo de Dios peregrinando por el desierto algunos morirían escúchame bien por resistirse a ver por no creer en ese remedio otros por la fe iban a ver y se iban a salvar pero que pasó aún con el pueblo que podía darle una lectura incorrecta a las cosas personas que de pronto no fueron picadas nunca por la serpiente y nunca vieron los efectos de tener fe y poder ver la serpiente porque estamos hablando de que el hecho de ellos ver a la serpiente estaban depositando fe miren lo que dice este pueblo se arrepintió se volvió a Dios miró con fe la serpiente y se sanaban hombre no podemos menospreciar esa fe podemos hablar de que era una fe real y una persona que tiene fe real no se va a perder no se va a perder fue una persona que tal vez se resistió a ver la serpiente porque aún nunca lo picó nunca una serpiente acá no está diciendo que las serpientes picaron a todos como tampoco está diciendo que las serpientes que los que fueron picados todos se salvaron no algunos no fueron picados y también algunos no fueron sanados por no mirar a la serpiente por no tener fe ¿por qué vamos a hablar de este punto de el peligro de caer en la idolatría? porque lastimosamente muchos años después y se cree que fueron esas personas que no asumieron una verdadera fe en el desierto esas personas tomaron esta bendita serpiente de bronce y más adelante en el paso del tiempo habían conservado esta serpiente de bronce y más adelante muchos años después muchos cientos de años después se levanta el rey Ezequías y en el tiempo el rey Ezequías sucede algo segunda de reyes capítulo 18 verso 4 este fue un buen rey tengo que aclarar fue un buen rey un rey que trajo reformas a un pueblo que se estaba apartando de Dios y dice así el texto él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Morisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó su nombre Nehuastan esto es increíble esto es increíble y por eso yo les digo que pueden haber personas que no fueron picadas por la serpiente que no ejercieron fe verdadera pudo haber sido esas personas que toman esta y traen bueno y sin hilar tan delgado sin hilar tan delgado ese pueblo que aún creyó y entró a la tierra prometida ese pueblo que creyó que tuvo una verdadera fe porque la palabra de Dios dice que los que no tuvieron que quedaron postados en el desierto entonces no hilemos tan delgado esas personas que estaban a la tierra prometida que entraron con Josué lastimosamente también en medio de ese pueblo tampoco hay una garantía de que todos fueron salvos aunque fueron la generación de Josué hubo muchas personas que fueron negligentes en conquistar la tierra y mucho más negligentes en estudiar la palabra de Dios y abandonar lo que el Señor le había enseñado a Moisés de hecho la consecuencia de la generación de los jueces apunta directamente a la negligencia que hubo en el tiempo de que los guió Josué a ellos por la tierra prometida por eso Josué antes de morir le dice a ellos que el Señor los juzgue a él entre ellos y él porque él se ha decidido a guiar a su familia a la palabra de Dios dice mi familia y yo serviremos al Señor pero que harán ustedes y él insta al pueblo a que el pueblo también se ponga pilas y que siga a Dios lastimosamente una gran facción del pueblo de Israel no se puso pilas en la enseñanza de la escritura en temer a Dios y finalmente se levantó una descendencia como los jueces que no había ni Dios ni ley que la mayoría de personas se olvidaron de Dios es allí donde se fortalece esa idea de ser idólatra y donde empezaron a quemarle incienso a algo que solo era un símbolo del Hijo de Dios aquí el texto habla del rey Ezequías quien muchos años después destruyó la serpiente de bronce él era un rey piadoso y la hizo despedazar para evitar la propagación de aquella nefasta idolatría que estaba practicando el pueblo de Dios eso es vergonzoso nombrarlo siquiera que el pueblo de Dios fuera idolatrante los símbolos no salvan la serpiente de mental levantada en el desierto se convirtió posteriormente en el objeto de idolatría por parte del pueblo encontramos aquí una solemne advertencia que presenta una enseñanza importante en cuanto a la tipología los tipos no tienen otro valor que el de guiarnos a verdades espirituales una vez que el tipo nos ha señalado a Cristo y se ha cumplido en él pierde todo su significado espiritual y es sustituto por el es sustituido perdón por el antitipo nosotros hemos hablado durante todo este curso ya vamos con esta 44 clases y todo el tiempo hemos hablado de los tipos de Cristo bueno si la serpiente de bronce si la roca si el maná y todo esto si las personas que hemos hablado son tipos de Cristo ¿cómo llamar a Cristo? bueno Cristo es el antitipo y cuando se cumplía en el antitipo lo que representaba el tipo el tipo no tenía ninguna clase de validez ya ¿qué deben haber hecho con esa serpiente de bronce? deben haberla destruido hace rato lo que hizo precisamente el rey Ezequiel los símbolos se pervierten de su propio fin cuando se les adjudica una adoración idolátrica aparte de la cosa que representa miren qué triste lo que pasa por ejemplo al día de hoy Dios le dio una tarea a los pastores que es enseñar la palabra ser fieles a las escrituras y acercar el pueblo a Dios y aunque el Señor diseñó ese cargo autoritativo dentro de la iglesia muchos han torcido ese cargo y escucharon el verdadero príncipe de los pastores es nuestro Señor de Jesucristo porque aún los pastores de la iglesia quiero que escuchen con mucho cuidado los pastores de la iglesia han sido encomendados por el príncipe de los pastores que es Jesucristo y ellos con su buen comportamiento de enseñar la palabra y guiar al pueblo de Dios a la verdadera adoración están haciendo de alguna manera la obra que perfecta hizo Cristo que fue guiar al pueblo a Dios pero lastimosamente en esta época hay gente que adora a su pastor y que vuelven a su pastor su Dios pervierten lo que simboliza ese cargo al interior de la iglesia idolatrando y esta es la advertencia que nos hace esta parte de nuestras clases de que no caigamos en eso de que no caigamos en idolatría es tan idolatra por naturaleza el corazón del hombre que Calvino decía que el corazón de las personas es una fábrica de hilos con facilidad le atribuimos le adjudicamos adoración idolatría a las cosas o a las personas que representan a nuestro Señor Jesucristo los israelitas entonces en tiempos de sequía daban culto a una serpiente de bronce llamada Neuastam de Neoste que es bronce cuyo nombre hebreo significa pedazo de bronce y la consideraban como la utilizada y la consideraban como la utilizada por Moisés para curar a los heridos por la serpiente ellos adjudicaban adoración a la serpiente de bronce y lo que decían es no tenemos que adorarla porque ella por mano de Moisés sanó al pueblo es tanto la ceguera de una persona idólatra que no entiende ni siquiera lo que simbolizaba la serpiente simbolizaba que era Dios el que sanaba no la serpiente lo mismo sucedió con el pueblo con la multiplicación de los panes y de los peces el Señor Jesús no quiere volverles a multiplicar los panes y los peces al otro día que otra vez lo buscan para que les dé comer yo no voy a les voy a le cagotear a ustedes la huachafita yo a ustedes no les voy a dar comida cada rato porque ustedes no me buscan a mí buscan en la bendición física que les doy ellos lo primero que dicen es una mala lectura de lo que pasó en el desierto así como la gente que adoró la serpiente de bronce le dio una mala lectura diciendo que la serpiente de bronce era la que sanaba no Dios así mismo el pueblo que alega con Jesús porque él se niega a multiplicarles nuevamente el pan y los peces le dicen pero como ustedes solamente por habernos dado de comer una sola vez se enoja y se pone bravo cuando nuestro padre Moisés él sí le dio alimento al pueblo durante 40 años en el desierto adjudicándole el milagro de la alimentación de los panes y de los peces a Moisés y a Dios y el Señor Jesús tiene que decirle no es que no fue Moisés fue Dios por mano de Moisés esa es la idolatría y tenemos que tener nosotros mucho cuidado de caer en ello es predisposición del ser humano como les decía y como decía Calvino mirar lo material y pasar por alto a Dios este es uno de los errores de la iglesia de Roma promocionando el uso de imágenes en el culto público y privado promoviendo la veneración de reliquias que se consideran sagradas y es que dada la naturaleza pecaminosa del hombre resultó casi inevitable que las representaciones tangibles llegasen a ser objetos de adoración idolátrica cada vez que una persona adora o venera alguna de las imágenes o religias está despojando a Dios de su supremacía y de que la adoración es solo para él desechando el remedio de Dios los hombres no habiendo podido matar a las serpientes han intentado entonces fabricar sus propios antídotos contra el veneno de ellas por medio de la religión inventadas por el diablo miren el hombre ha desechado el remedio de Dios y cual es el remedio de Dios Cristo los hombres no habiendo podido entonces matar a las serpientes es decir el hombre no puede matar su naturaleza caída no puede matar su corrupción no puede matar su culpa entonces ha intentado fabricar ídolos con sus propias manos antídotos con sus propias manos contra ese veneno mortal que corre por las venas y es una metáfora la que uso porque el pecado no es algo nada ontológico no es una sustancia pero si está dentro de nosotros el pecado muy arraigado y contaminó y trastocó de manera radical nuestro ser al punto que de manera natural las personas inclinan a lo mal y a lo bueno bueno el hombre intentando porque el hombre es consciente el hombre caído es consciente de que hay muchas cosas malas en su interior entonces el hombre natural consciente de su propia maldad pero sin Dios sin Cristo intenta en sus propias fuerzas cambiar y es por esa razón que otros han pretendido no adorar a la serpiente como lo hace Roma pero si como lo hace la psicología han pretendido domesticar la serpiente recuerden que la serpiente representa el pecado recuerden que la serpiente está representando todo ese sistema caído del mundo y todo eso que nos lleva a amar el pecado y a ir en contra de Dios bueno hay personas que han querido domesticar nuestra naturaleza caída y han tratado de con la fuerza de voluntad y algunas terapias humanas tratar de sacar los malos hábitos de las personas sin lograr esas son las otras personas que han pretendido no domesticar las serpientes mediante la educación o la mejora de las condiciones sociales del mundo yo hablaba con alguien en Bogotá la última vez que estuve en Bogotá una familiar ella me decía no es que las personas de Ciudad Bolívar asesinan matan y roban es por donde viven por el sector social si sacásemos a esas personas de allí las llevásemos al norte las pusiéramos en una condición diferente dejarían de mentir dejarían de robar dejarían de matar esa es la idea y esta persona me decía con mucha convicción esto yo le decía no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque aún en las mejores familias hay altísimos escándalos de corrupción de mentiras de hasta inmoralidad entonces no podemos nosotros pretender caer en esta mentira de domesticar las serpientes y decir que lo que contamina es que el hombre como decía Platón el hombre nacía siendo neutro y era el mundo el que lo corrompía ajá eso no es lo que sucede no es lo que contamina lo que entra en el hombre lo que sale el hombre lo que sale de su corazón bueno algunos se la han jugado por este lado y han querido domesticar a la serpiente encantándola con la educación o con condiciones sociales mejores metiéndose de lleno en el nido de las serpientes y llevando las consecuencias de tal acción aún hay otros que han pretendido fomentar relaciones amistosas con las serpientes aceptando aceptando su propensión de morder como si fuese algo natural algo así como un estilo alternativo de vida que es lo que dice la psicología moderna acá es en esta y en esta actitud inmoral en esta actitud que aparentemente la sociedad ve como inmoral no eso es totalmente normal sigue lo haciendo terrible esto pero a pesar de todos estos intentos los hombres siguen muriendo en sus pecados puesto que la serpiente continúa siendo una serpiente para siempre no nos dejemos engañar por las falacias de la serpiente de Edén que se disfraza como ángel de luz así como ningún remedio inventado por el hombre podía curar la mordedura de aquellas serpientes ardientes de igual modo el remedio por acontrarrestar los efectos de la mordedura del pecado que ha envenenado las vidas de los hombres solo puede provenir de Dios porque el único antídoto aprobado por él es la fe en nuestro Señor Jesucristo y este crucificado la mirada del Salvador es la medida la medicina perdón inevitable que nuestro ser necesita para salvarse de todas las dolencias del pecado y en consecuencia nos hace vivir en santidad y comunión con Dios esa es la obra de Cristo en nuestras vidas todo se resume en dos palabras mis hermanos mirar a Jesús y vivir por él y así podríamos exclamar como el apóstol lo hizo donde estaba muerte tu aguijón y tu sepulcro tu victoria primera de Corintios 15 55 entonces este no es el camino la psicología y el tratar de domesticar la serpiente interna de nosotros no es el camino finalizamos con este punto marchando hacia la bendición de la tierra prometida la nueva generación de los hijos de Israel ya casi al final de su peregrinaje por el desierto estaban acercándose a la tierra prometida para poseerlo según les había sido indicado por la promesa de Dios el mismo Dios que les había prometido miren la serpiente y vivirá también les había prometido que los introduciría a la tierra prometida esto se lo había prometido Dios a Abraham cientos de años atrás él iba a cumplir esa promesa en estos versículos vemos al pueblo marchando nuevamente así Dios les enseñaba figuradamente que podían entrar y poseer Canaán no por sus propios méritos y por obras sino sólo por la fe depositada en el Señor y Salvador y con una vida recibida por la mirada puesta en el objeto levantado ante sus ojos en el desierto que representaba al Mesías crucificado de hecho cuando van a entrar al pueblo Josué está muy asustado está muy intranquilo y le ora a Dios y esa noche se le aparece el que dirige todos los ejércitos de Dios y se cree que eso fue una teofanía del Señor Jesucristo porque le está diciendo que él va con ellos y tendrá victoria la vida recibida de Dios por aquella mirada de fe pudo contrarrestar el mal causado por la plaga de reptiles venenosos e hizo posible que un pueblo regenerado y vivificado pudiese ver y luego entrar a Canaán para poder conquistar la tierra de Canaán ellos tenían que estar saludables y el Señor nuevamente providencialmente los guarda esa vida recibida de Dios es una figura del nuevo nacimiento que experimenta el pecador en la actual dispensación por la fe depositada en el sacrificio del Calvario como también la entrada del pueblo en Canaán simboliza la entrada del creyente en el reino de Dios el Señor nos acompañará durante todo este peregrinaje y nos asegura que llegaremos a buen puerto y ese buen puerto ya no es la tierra prometida de Canaán sino es la glorificación y vivir eternamente con el Señor en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra la enseñanza importante de este pasaje entonces es tremenda es tremenda mostrarnos el infinito valor de la obra redentora de Cristo y la manifestación de sus resultados gloriosos en aquel que confía plenamente en Jesús y confiar en Él significa aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y lo que implica eso nosotros merecíamos la muerte y Él nos salvó tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario sólo la posesión de una vida nueva o una vida que viene de arriba recibida de Dios por una mirada de fe en el crucificado hace aptos a los hombres para entrar en Canaán en ese Canaán celestial que son los nuevos cielos y la nueva tierra donde no habrá más muerte ni llanto ni dolor o sea en la esfera del reino de Dios en Cristo donde disfrutamos de justicia paz y gozo en el Espíritu Santo porque Dios promete perfecto refrigerio por el Espíritu a todos sus hijos nos aguarda un tiempo dichoso y es eterno ese tiempo por favor entonces permanezcamos firmes constantes creciendo en el Señor sabiendo que nuestro trabajo para Él no es en vano fuimos salvos por gracia pero ahora evidenciamos que la gracia ha sido grande en nuestras vidas con un buen comportamiento mis hermanos en este peregrinaje pidámosle al Señor que nos acompañe que nos acompañe ¿cuál es finalmente la aplicación? la serpiente de metal no tenía ningún poder sobrenatural en sí misma sino que era Dios quien daba la vida a toda persona que confiaba en su palabra ¿cuál fue esa palabra? sanarán vivirán notemos que la invitación a mirar la serpiente de bronce era general números 21 del 8 al 9 dice todo aquel o sea cualquiera que mirara en la serpiente si alguno rehusaba mirarla moriría así hemos aprendido que la única salvación está en el Señor Jesús y en mirarle a Él quien después de haber sido hecho pecado por nosotros en la cruz se haya ahora sentado a la diestra de Dios y el que rehusa mirarle no vivirá vuelvo y repito después de haber sentido que eres un pecador perdido la pregunta sería has dirigido tu mirada de fe a aquel que murió por ti si lo haces así como resultado podrás disfrutar aquí y ahora de la seguridad de tu salvación una traducción más literal de Romanos 8 1 dice cuando habla de la condenación ahora pues ninguna condenación pesa ya sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús el término griego kakakrina conlleva también una connotación civil que significa gravamen eso significa gravamen este vocablo se usaba para referirse a un terreno embargado por un independiente por un impedimento legal perdón este término se usaba este de gravamen se usaba este vocablo para referirse entonces a un terreno embargado por un impedimento legal como sería el caso de una hipoteca o de un censo o un impuesto sin pagar ningún gravamen hay es lo que significa Romanos 8 1 ninguna condenación hay dice el notario cuando se entrega la escritura de traspaso de una propiedad adquirida que quiere sacarse el notariado y registro donde quiere decir si tiene alguna deuda esa propiedad y se le dice no tiene ningún gravamen está libre de cargas se puede disfrutar legalmente de su posición plenamente dicha palabra entonces recibe pues aquí una nueva iluminación si lo vamos a usar ese término gravamen usémoslo de la siguiente manera por consiguiente no hay ahora ningún gravamen por parte de la ley para los que están en Cristo Jesús podemos confiar plenamente en el Señor por parte de la ley Gracias.